¡Suscríbete al canal! El mío, muy gordito. Pero no, ¿no ves que ya nos explicaron que esto no desaparece? Lo que va a desaparecer es la democracia. ¡Ah, sí! Está en riesgo la democracia. Yo leí que Ciro Murayama dice... Y también Lorenzo, ¿no? ...que está en riesgo la democracia y que en el 2024 el gobierno busca anular las elecciones. ¡No, ya, a ver, espérate! Para resolver esto, para aclarar todas estas dudas, le hemos pedido que viniera un integrante del Consejo General. Ahora sí, Lorenzo Córdova. No, esto no es broso, esto no es... ¿Sí? ¿Está tocando Ciro? Tienes Norma Irene de la Cruz. ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Venida a la vernos! ¡A la vernos! ¡A la vernos! ¡Bienvenida! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué honor! ¡Sí, oye! ¡No, ustedes que nos invitan! Pues es que, ¿cómo no? Esta mesa se va a poner más buena que una reunión del Consejo del INE! ¡Sí, las ves! ¡Sí, las ves! ¡A veces! A ver, mira, hay una cosa que me llama la atención, porque tú eres miembro del Consejo del INE, tú eres una consejera nacional del Instituto Nacional Electoral. La primera pregunta que yo te haría, ¿y por qué no te conocemos a ti? ¿Por qué solo tenemos mención de dos consejeros en realidad? ¿Por qué solo...? Yo creo que hay mucha gente que cree que solamente hay dos consejeros en el INE. Bueno, somos once consejeras y consejeros. Es más, esta es la primera vez que en el Consejo General somos cinco consejeras. Nunca había visto tantas mujeres en el Consejo General. Es la primera vez que tenemos un Consejo General que no son todos abogados o abogadas. Entonces, hasta tenemos diversidad, hay un antropólogo, un filósofo, un economista, yo de formación periodista. Y yo creo que una parte es que de repente se nos olvida que las autoridades electorales en particular, o sea, no solo tenemos que ser imparciales, neutrales, transparentes, tenemos que ser muy discretos. ¡Discretos! No me puse, ¿eh? Porque finalmente la tarea que nos toca, o sea, esto de ser, organizar este proceso por el que pacíficamente se disputa el poder, en realidad la autoridad no debería deberse, porque cuando organizas todo bien, no se nota. Claro. Un buen arbitraje pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Es una parte, pues yo ahí sí creo que parte de nuestro trabajo también tiene que ver con la discreción y la comunicación institucional. A veces, como en estas situaciones donde hoy escuchamos tantas cosas, a veces es preciso tener que salir y decir, bueno, pongamos algunas cosas claras, ¿no? Pero desde una perspectiva y una posición institucional, entonces somos once, aunque se quiera reducir a dos voces, el Consejo General es mucho más amplio, y a veces estas dos voces no necesariamente reflejan la posición de la institución. Ok. Muy interesante. Oye, y estas dos voces, muy protagónicas, nada discretas. Estridentes. Muy escandalosas, han estado diciendo desde hace ya varios días que, así con estas palabras, que la democracia está en riesgo. Que las elecciones del 2024 están en riesgo de anularse. Sí, que lo que el gobierno quiere es que se anulen. Sí. Pero así que la democracia está en riesgo, lo cual sí espanta a mucha gente. ¿La democracia está en riesgo? No. O sea, no, esa es una de estas respuestas categóricas que uno puede decir. No, la democracia no está en riesgo. Si bien... No está en riesgo por el plan B, ¿no? O sea, bueno, es que aquí empezamos a hablar, o sea, ¿qué si pone en riesgo a la democracia? Sí, claro. Pero ahorita no está en riesgo. Bueno, no por una... Es que aquí hay toda una interpretación, porque efectivamente tenemos una propuesta de reforma que estamos esperando que se apruebe. Esa es otra cosa. O sea, todavía no se aprueba, no se publica. Y toda esta nos va... Nos obliga a revisar, y en particular al Consejo General, porque si lo vas revisando, le da un montón de responsabilidad al Consejo General para hacer posible la reestructuración. Ahora, creer que... Y ahí yo sí quiero insistir, porque cuando hablamos de que nuestra democracia está en peligro y se nos cae, de repente diría, primero habría que preguntarnos, ¿es nuestra democracia tan frágil? O sea, esta construcción y este andamiaje legal y jurídico que nos ha llevado tanto tiempo construir, y sobre todo a muchos de los que ahorita dicen que se caen. Entonces dices, bueno, no que fue una buena construcción, si le quitas unos cuantos artículos se te cae. Yo creo que no. No. O sea, definitivamente no. Ahora, también lo que vemos es que hay una perspectiva un tanto fatalista de esta reforma, y entonces te dicen cosas así tan categóricas y que rayan en el absurdo, como decir que desaparece el INE, como decir que ya no vas a tener identidad o una credencial de elector, o decir que el padrón está en peligro. Y luego uno se pregunta... Que el manejo de las elecciones va a regresar al gobierno. Pues es que, mira, es que estas son de las cosas que sí vale la pena aclarar, porque si bien en las cuatro leyes que todavía falta que se aprueben y que tienen un efecto, en cómo se van a organizar las elecciones, obviamente, pues, y aquí hay que aclararlo, parte de este reporte que presenta el Instituto Nacional Electoral de los Posibles Efectos, en general a mí me parece un tanto fatalista, ¿no?, porque pareciera que es desde el cómo no lo hacemos. Entonces, yo creo que eso no ayuda, porque finalmente, aquí tú tienes una cosa, cuando tomamos posesión como consejeras y consejeros, juramos hacer cumplir la Constitución y la ley que de ellas emanen, o sea, no las que me gustan, no las que yo quisiera, todas, todas, ¿no? Entonces, aquí tú tienes una cosa que se tiene que separar, porque por un lado es el proceso de cómo se da la reforma, y eso ya, o sea, ya hay mucho debate. Al final del día, hasta que se apruebe, van a ser los magistrados, magistradas y los ministros y ministras que nos dirán qué parte, si es que alguna se tiene que anular, etcétera, etcétera. Pero eso lo dirán ellos. A nosotros nos toca implementarlo. O sea, al otro día que se publica la ley... O sea, el Consejo General del INE no debería de estar haciendo política para que no se apruebe una ley. O sea, ¿eso no le corresponde? Simplemente se hace la propuesta de ley, se vota en la Cámara, y el Congreso tendría que acatarlo. Bueno, esto si fuera así, este, planito y todo, como si viviéramos en teoría. A mí a veces me gustaría vivir en teoría, porque ahí todo está bien, ¿no? Pero aquí, es que aquí tiene que haber un... O sea, yo creo que sí es necesario que la institución, desde una perspectiva institucional, y sí, hubiera estado más bonito, pero hubiera, ¿verdad? Sí, el Congreso nos invita a hacer un análisis técnico. Claro, claro. Eso, o sea, eso, claro, ¿no? O sea, esa parte sí nos toca decir, porque ahora, claro, ahora vamos a empezar al revés, ¿no? Ya se pasa la ley, vamos a tener que hacer todos estos análisis técnicos para aplicarlo. O sea, claro, idealmente hubiera sido distinto, pero ahorita ya estamos en este punto. Claro. Y decir, o sea, también aquí se corre este riesgo. Tú no puedes decir que como institución vas a evitar que una ley se apruebe. Ese no es nuestro papel. Exacto. Nuestro papel es aplicar la ley. Nuestro papel es administrar los procesos electorales, continuar dando la garantía de que los procesos son íntegros, son transparentes, son trazables, cumplen con todos estos estándares de calidad que nos ha llevado tantos años construir. Entonces, de repente, llegar... Eso es muy curioso. A ver, yo veo sus dibujos y digo, wow, aquí ustedes hacen caricatura de la realidad política. Y en estos momentos vemos muchos actores políticos caricaturizando la realidad. Y eso, pues, no nos va a ayudar. Así que necesitamos bajarle un poquito al tono y entonces a discutir en cómo sí se tiene que hacer. Porque el ciclo electoral no se detiene. Claro. O sea, nosotros ya las preparaciones que se tienen que ir dando para el proceso federal que viene, ya lo estamos haciendo. O sea, entre ellas, pues, ya terminamos la nueva distritación y entonces aquí vamos a otra cosa. Porque nos dicen, desaparecen los distritos. No, no desaparecen los distritos. Tenemos 300 distritos electorales. Esa es la geografía electoral. Y aquí viene, por ejemplo, otra cuestión cuando nos dicen, categóricamente, que se podrían desaparecer toda la estructura del SPEN. Y nos hablan... Entonces, aquí también... Que el 87% va a desaparecer. Es que aquí de repente como una... Y aquí se reduce, ¿no? De repente dicen, es que las juntas distritales hay cinco vocales. Pues sí, hay cinco vocales. Y hay otro integrante del servicio electoral que hace otras tareas. Pero hay una serie de personal técnico-administrativo. Y en nuestras juntas, pues, tienen diferentes... O sea, aparte de los del SPEN, hay otro personal. Entonces, pensar o reducir. O sea, yo te digo, es que de las cinco se van tres o se van cuatro. Pues, ¿quién va a hacer el trabajo? Bueno, pero cinco no hacen solo el trabajo. Y entonces... Y la ley todavía dice que se instalan los 300 consejos distritales. Si bien dice que se pueden reducir las juntas distritales... Y aquí otra vez tiene que ver la parte del Consejo General, la prerrogativa. Porque nosotros vamos a tener que tomar las decisiones... De cuáles van a ser los órganos temporales, permanentes... O sea, todo este boleto nos toca a nosotros. Y a nosotras, y a nosotros nos va a tocar hacer una revisión, una propuesta para garantizar que todas las funciones que se tienen que realizar en las juntas... Se realicen. Y si tenemos que cambiarle el nombre al personal, y antes eran vocales y ahora auxiliares, está bien. En todo caso, yo creo que ahí sí, la defensa del INE pasa por hacer un buen análisis... Donde conservemos el mayor... Primero la estructura y podamos garantizar las condiciones de integridad en cada etapa del proceso. Eso es defender el INE. Ahí nomás. Oigan, pues vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, consejera. Y regresamos. Vamos a ver a la chamuca, a Cintia Bolio. Y regresamos. Ya lo sabemos. Querido Lectorado, amor, 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 nació del prián, nació del pri, nació de... Ah, no, no. Esa es la película de los nómadas criminales en Brooklyn. Aquí y ahora toca hablar, mal, desde luego, del mito del amor romántico. Ah. Sucede que este mito del patriarcapitalismo opera psicológicamente y nos sube en una nube desde niñas para aceptar religiosamente la sumisión, la cosificación, la explotación, para aprender la indefensión, para ser harto consumidoras o creer que si nos pegan es por cariño, entre otros cuentos machinos. Para nuestra fortuna, las abuelas feministas sí nos quieren bien y han impulsado un friego de leyes para protegernos. En primerísimo lugar, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Misión, prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas. Cumplió años el 1 de febrero. Feliz, feliz, no cumpleaños. ¿Cuáles violencias machistas? Uf. Psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional, feminicida, digital, política, simbólica, mediática, ácida, vicaria, etc. Fenómeno y esfuerzo reciente son las leyes con nombre de mujer. Mencionemos algunas. 2021, Ley Ingrid. En honor a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio y revictimización en el ámbito institucional. Sanciona y multa a personas y funcionarios que reproduzcan, vendan o difundan imágenes de víctimas de agresiones con hasta seis años de prisión. La Ley Olimpia de 2021, en honor de la activista Olimpia Coral. Esta sanciona la violencia digital que viola la intimidad sexual al difundir o comerciar videos o PACs. Sanciona con multas de hasta ocho años de prisión. Esta ley ya es nacional y es referencia internacional. ¡Brava! Pero, del 2022 para acá, siguen en espera cuatro leyes cuatro, que son las siguientes. La Ley Monse, en honor a Monserrat Bendimes, que sanciona a encubridores de feminicidas. La Ley Sabina, que está impulsando la madre de esta pequeña y busca sancionar a los padres irresponsables que no dan pensión y a las y los jueces que los apoyan. La Ley Monzón, en honor de la activista Cecilia Monzón, para retirar la patria potestad a padres agresores y feminicidas en contra de las madres de sus crías. Y, la Ley Malena, en honor a Elena Ríos y otras sobrevivientes de violencia ácida, como Carmen Sánchez. Esta ley se impulsa para que sea nacional. Claro que sería un gran regalo que los misóginos no inspiren más leyes con sus delitos. Y, de México, las mujeres, más que tarjetas o chocolates, exigimos la prueba de amor legislativo, que se aprueben ya las leyes pendientes. Eso sí sería Amor del Bueno. Ok, y unas flores. Besitos. Estamos de vuelta aquí en Chamuco TV y estamos con Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hace rato mencionabas de este reporte que presenta el INE, que dices que es un reporte muy fatalista. Pero entonces, ¿se acordó entre todos los consejeros? ¿Lo votaron? ¿Cómo es que se presentó? No, solicitamos, o sea, si una vez que aparece la eminencia de la reforma, hay una instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que realice un análisis de los posibles impactos. Entonces, este es el reporte que se presentó y hay una serie ahí de impactos. Hay una parte que ya está aquí, así aclaro, esta es una posición personal. Yo, Norma Irene de la Cruz Magaña, personalmente, considero que una parte es bastante fatalista, porque solo está habiendo un escenario. Entonces, en este escenario, pues te dice que va a ser muy difícil y no se va a poder hacer, y bueno. Pues en este escenario, yo creo que aquí es donde tenemos como consejo general, y como estructura, tener la flexibilidad y la capacidad de visualizar varios escenarios. Claro, pero ¿por qué visualizan uno solo? A ver, una pregunta, este grupo, el que hace el dictamen, ¿se podría haber afectado? Bueno, mira, es que con esta reforma, por ejemplo, para empezar, de aprobarse, la estructura de la Junta General del INE cambia. Ok. La figura del Secretario Ejecutivo desaparece. Ok. O sea, una vez que se publique la, que la aprueben y se publique, una vez que aparezca en el Diario Oficial de la Nación, pues nosotros al otro día o en dos días tendremos que tener consejo general y empezar a implementarlo. Entonces, de las primeras acciones, pues será nombrar un encargado o encargada para quien ahora cumplirá con el papel de encargado de la Secretaría Ejecutiva en lo que terminamos la reestructuración para ya tener los nombramientos permanentes. Ahora, también en este momento nosotros como consejo general, pues hay decisiones, precisamente, que a la hora de tomar, o sea, aquí somos 11, pero nos quedamos 7. Ok. Y somos 7 los que vamos a, sí, a ver las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, también tenemos que esperar a la nueva conformación. Yo sí considero que, precisamente, porque quienes nos quedamos y las personas que se van a integrar, nos va a tocar ver las consecuencias de esto, pues nosotros seremos quienes tendremos que decidir. Obviamente hay una serie de acuerdos que se necesitan tomar en lo que se va implementando y que antes de la designación de las nuevas y nuevos compañeros. Entonces, sí, y esto también nos habla de un ciclo del Instituto Nacional que se cierra, vendrá una nueva era, porque no solo tendremos una nueva integración, también vamos a tener que implementar estos ajustes al marco legal. Claro. Entonces, pues sí, porque la realidad no ha cambiado mucho el INE, ¿no? O sea, no hay un... Se sigue arrastrando, o no sé si arrastrándose a la palabra, pero hay mucha influencia del primer consejero presidente, que fue José Woldenberg, hace cuántos años. No, no, no. Bueno, yo sí creo que estamos ante... Se habla de que es la tercera generación del grupo carpicista, ¿no? Empieza con Carpizos, sigue con Woldenberg, y luego vienen toda esta generación de Ugalde, Zurita, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Es todo una, digamos, es todo un grupo que viene de la academia en parte, ¿no? Y que se ha ido consolidando alrededor del INE. Pero además es un grupo de académicos muy relacionados al poder. Sí, claro. Muy privilegiados, sí. Y otra cosa, mi impresión es que en esta preocupación que exudan estos dos consejeros, es posible que haya una carga personal anímica, porque estos se van en abril, ¿cierto? Bueno, sí se van en abril. No, no, digo, sí, sí, se van, se van. Sí, o sea, ahí, digo, así como llegar a mi tiempo en unos años, ¿no? No, digo, todos los ciclos se acaban y aquí también, yo creo que también esta es como esta parte de la reflexión y las lecciones que nos van dejando, ¿no? Porque entender que uno, tu responsabilidad pública es temporal. O sea, todo lo que viene con el puesto es temporal. O sea, tú no eres tu puesto. Entonces, también en esto de... Como diría Porfirio Díaz. ¿Verdad? O sea, Lorenzo Córdoba no encarna la democracia. No es. Lo es la democracia. A ver, invítenlos y aquí nos preguntan. A ver, invítenlos a ellos. No somos broso, ¿eh? Y usted, bueno, perdón, no, perdón, sí, me lo retraso. No, 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 bueno, híjole. No, perdón, no, pero en este sentido, o sea, y yo creo que también es en cómo la labor que haces de la institución y lo que dejas en la institución. Entonces, yo creo que ahí sí, de repente, se nos olvida. Sí tenemos que ir pensando como qué legado quieres, cómo quieres ser recordada o recordado, ¿no? Sí. Como un servidor, una servidora que fue íntegra y que no se le cuestionó, ¿quieres pasar así o quieres pasar como alguien que estuvo en la estridencia? O sea, no sé, ahí hay cada uno. O que pasó de árbitro a ser un activo de la oposición, que eso es un poquito más delicado. Eso lo dice tú, ¿eh? Sí, 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 lo digo yo, pero bueno, eso lo vamos a ver además en unos meses. Sí. Bueno, de hecho, lo vamos a ver en unas marchas. Bueno, es que es toda esta cosa también, o sea, de las cosas que, por ejemplo, cuando ahorita que hablabas de la marcha, ¿no? O sea, yo sí soy de la opinión, en noviembre pasado yo soy de la opinión y sí les decía a mis colegas en el consejo, de ninguna manera, ninguno, bueno, yo sí soy de la opinión. Nosotros no deberíamos estar en esa marcha ni estar endorzándola. Claro. Y no por qué, por la marcha en sí, sino porque nosotros somos como institución, como árbitro, que tendríamos que estar siendo ese punto de mesura. Exacto. O sea, no parte del debate, no echándole candela al fuego, porque de repente decías, cuando piensas en esa marcha, es que es muy curioso porque se convirtió como en un cajoncito donde había muchas cosas, demandas, posiciones, opiniones, ¿no? Todas juntas. Y desinformación. No, desinformación, la infodemia, extremos, ¿no? O sea, tú los bebías en extremos y muy curioso porque ahí lo que le dio a este pegamento fue este, este, este eslogan, ¿no? Que incluye al INE. El INE es el loco. Entonces, de repente dices, bueno, también esta cosa, oye, pero si, ahora sí que, como dicen, oye, pero si hasta las piedras cambian, o sea, imagínate una institución. ¿Sentiste que fue utilizado el INE como institución para eso, para fines políticos? Pues, mira, más que, yo creo que, pues, no sé, como confines políticos, lo que sí es que puso a la institución en una posición que hizo dudar de su independencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso, o sea, eso sí daña al INE, o sea, tomar medidas que puedan poner, o siquiera, ¿no?, poner una sombra de duda en su actual como institución, eso sí le daña a la institución, ¿no? Entonces, aquí, yo creo que, y lo mismo, ¿no?, o sea, porque en esa marcha, por ejemplo, en particular, o sea, no podemos negar que sí hubo partidos políticos que activamente estuvieron llamando, que está bien, esa es su cosa, ¿no?, pues, si ellos lo quieren hacer, pero tú como institución no puedes endursarlo, de ninguna manera. Oye, por ejemplo, me acordé ahorita de cuando antes, poco antes del, días antes de las elecciones intermedias que hubo, por ejemplo, recuerdo que Ciro Murayama presentó un libro en contra del populismo, lo cual a mí me pareció que era, pues, una participación ya muy absurda, cosas como esta. Es una definición política, ¿no? Sí, claro, una definición política muy clara, sumándose al discurso de los sectores de la derecha, o cada consejero hace lo que quiere. Nada más, no, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, sí. No, bueno, es que, es que, aquí, aquí hay una, es que es otra cosa, yo de repente también veo a mis, a mis compañeros, ¿no?, y digo, ay, oye, uno ya hizo libro, el otro hizo otro, y estoy, ¿a qué horas les dé tiempo? Me siento un derechíver, ¿no? No, yo creo que también en realidad tenemos que tener mucho cuidado, porque, a ver, o sea, finalmente esto investidura, o sea, tú a mí aprendes, me invitas a este programa, pues, no porque Norma Irene de la Cruz Magaña sea muy simpática, ¿verdad?, que sí lo es, pero, pero me invitas como consejera, ¿no? Es mi investidura, entonces, cuando tú, aunque tengas estos posicionamientos que puedas decir, ah, es desde mi perspectiva académica, de politóloga, o de socióloga, o de socióloga, analizando la realidad, y entonces tengo este libro, ¿no?, o sea, yo creo que es una cosa, es también cuestiones de tiempos, o sea, ¿es necesario hacerlo ahorita? O sea, días antes de las elecciones, un libro contra el populismo. Yo, 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 yo personalmente prefiero, ¿no?, es más, nosotros, o sea, está bien que no sepan quiénes somos, pero hay cosas que uno no puede acompañar. Claro. Pues, claro. Este es el Plus de YouTube, este es Chamoco TV, y estamos platicando con Norma Irene de la Cruz, que viene directamente desde el INE. Norma, yo tengo una pregunta. Ahora, imagínate que tú no eres consejera del INE, ¿cuál es tu opinión sobre la reforma electoral? Sobre la reforma electoral, la primera que se presentó, que ya se desechó, ¿y cuál es tu opinión del plan B? O sea, ¿sí crees que afecta demasiado? ¿sí crees que ponía, bueno, ya nos dijiste que no ponía la democracia, pero sí crees, crees que era un retroceso, que era, o crees que ayude a la democracia en México? ¿Tú cómo veías estas reformas? Ay, mira, yo como veo esto de las reformas, esto es una oportunidad perdida. Nuestro sistema electoral. O sea, la primera la se presenta. O sea, la primera, no, pues las dos, en realidad. Ya hablando así de, me quité un poquito mi vestidura. Fueron oportunidades perdidas. A ver, aquí hay una cosa, porque por un lado pareciera que nuestro sistema, o sea, tú escuchas un lado de la narrativa y parecería que estábamos aquí en una... En Suiza. Ya quisiera los suizos, ¿no? Porque, a ver, en Suiza las mujeres empezaron a votar en 1971. Sí, claro, claro. O sea, digo, tampoco hay que ir cuando comparen aguas, ¿eh? Aguas, ¿eh? Aguas, ¿eh? Aguas, aguas con tus referentes, porque hasta cuáles son tus referentes democráticos, a ver, ¿no? Entonces, uno, nuestro sistema electoral es perfectible. Ha tenido, es uno de estos sistemas, y el derecho electoral en México es muy dinámico. En los últimos 30 años ha cambiado de una manera increíble. Tú ves, por ejemplo, la... o sea, cuando ves algunos aspectos, cómo empezamos de cuotas para mujeres a paridad, y o sea, no hay otra legisla... o sea, tenemos cosas muy avanzadas, pero cosas que estamos muy atrasados. Y eso tiene que ver también con cómo organizamos elecciones. La seguimos organizando como si estuviéramos en los 90, ¿no? O sea, sí hubo una oportunidad que se perdió, porque no solo había una propuesta de reforma, estaba la del Ejecutivo, pero había otras 128 propuestas de reforma constitucionales. Entonces, cuando te hablaba... o sea, reducir el debate a una sola propuesta... o sea, ya vieron qué dijeron los demás. Digo, había unas propuestas que... te carcajeabas, ¿no? Unas para carcajear y otras para llorar. Bueno, ¿en dónde cree que vive, no? Entonces, por un lado. Y entonces, no le estamos entrando a este debate serio. ¿Qué sistema electoral queremos para nuestro país? No para el 2024, ni para el 2030. ¿Qué queremos para el 2050, 2060? O sea, no podemos... este es el único país, por ejemplo, donde votamos nuestras papeletas, se imprimen casi en papel moneda. Tienen 16 medidas de seguridad. Papeles, ta, ta, ta. Súper seguras. Nos las imprimen en talleres de México. Ahí donde imprimen los billetes, ahí imprimimos las boletas. ¿Y qué pasa con las boletas? Pues llegan a las fuentes distritales y a mano les ponemos un sello y una firmita. A mano, a cada boleta. Y luego, cuando... Yo me acuerdo cuando fui... Y luego, cuando... Pues ustedes han sido funcionarios de casillas o representantes de casillas. Y entonces, ¿qué hacen? Ah, pues llegando a la casilla, el funcionario la tiene que firmar, los representantes de los partidos, y ahí ya se te fueron cuántas horas. Y entonces, ¿por qué ya estamos? Tenemos unas boletas que prácticamente son infalsificables. Infalsificables. Pero, ¿ese es un tema en México? ¿Es un tema ahorita? Pues tal vez era hace 30 años. Ahorita, dime algún reporte donde se intentaron falsificar boletas. Eso no pasa. Ya no pasa. Ya no pasa. Entonces, o cuando hablamos del uso de la tecnología, pero no solo para pensar, reducirla también a voto electrónico, pues es un poquito limitado. Pero, o sea, cuando tú tienes países, por ejemplo, nuestra lista nominal, que además esto es una vaina, ¿no? Ah, que es muy segura y que tal, que se los tenemos que dar a los partidos. Tú tienes países como Uganda, 2016, ellos ya tenían identificación biométrica. O sea, tú vas a la casilla, pones tu dedito, ahí sales y ya estás, vota. Entonces, tienes un montón de opciones que hay en otros países que podríamos adaptar en nuestro país. Pero aquí tenemos esta resistencia. Entonces, estos debates serios no se diaron. Ahora, con el plan B, o sea, en esta cosa de ir ajustando cosas, te digo, es otra oportunidad perdida. Porque yo sí creo que hay cosas que bien podríamos resolver desde la legisla. Entonces, sí es otra oportunidad perdida, porque creo que ahí donde les hicieron algunos cambios, dices, ¿y eso para qué? Sobre todo porque tampoco tienes, o sea, esto que te dicen, ah, vamos a ahorrar 3 mil millones, 5 mil millones, francamente, es otra de estas exageraciones. O sea, es tan exagerada como decir que se acaba la democracia. Primero, porque no tenemos un análisis serio, estructural, técnico, que te diga cuánto puedes ahorrar. Entonces, eso es especulación. Es más, no sabemos si cuando hagamos los ajustes y ahora que tengamos que tener estructuras temporales, etcétera, etcétera, tal vez nos sale más caro. No lo sabemos. O sea, todavía, y ahora sí, como dicen en el tribunal, estamos hablando de eventos futuros de realización incierta, y de consecuencias inciertas. Entonces, cuando piensas esta reforma, pues esto pudo haber sido una muy buena oportunidad, que la dejamos pasar. Ahora, ya como decían las abuelitas, no podemos llorar con la leche derramada. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos ahorita? O sea, todavía el Senado, pues yo no sé, ojalá, si le van a revisar algunas cosillas que pueden mejorar, ahí se las encargamos, en particular los transitorios, porque ahí decían, ya nos daban tareas para hacer en enero, y pues ya estamos segunda semana de febrero. Entonces, cuando vayan a revisarla y a publicarla, por favor, ahí las encargamos los transitorios. O sea, ¿qué sí se puede hacer? Y luego viene este otro reto, o sea, ¿cómo sí lo implementas? Uno, sin restarle calidad, eficiencia, profesionalismo, sin desperdiciar todo el capital humano que ya tiene el instituto. Y esa es otra cosa, el instituto es más que dos consejeros, el instituto es más que el consejo general, es más que los 17.000 trabajadores y trabajadoras del INE. O sea, el instituto también son todos esos ciudadanos y ciudadanas que cuando salen, sorteadas, se capacitan y participan en las elecciones. Entonces, esta cosa de querer personalizar una institución, pues también es un riesgo. Entonces, ¿qué te digo? Fue una oportunidad perdida. Debimos haber hecho una buena reforma. Pero al final de cuentas lo que tú estás diciendo es que sí hay que hacer una reforma. Ah, sí, claro. No, perdón, pero cambiando. No, yo sí, no, porque en vez se tiene que, o sea, imagínate, hay cosas que seguimos haciendo, como lo hacíamos en el 90, en los 90. 2023. 2023, 2023, y además estás hablando de este ser, o sea, tú tienes tu sistema electoral mexicano. Yo he vivido como en tres momentos el electoral mexicano, nuestra experiencia con la democracia. O sea, tenemos estos, esta generación que nació, creció y vivió durante el partido hegemónico. Así es, el partido de Estado. El partido de Estado hegemónico, donde sabíamos los resultados de las elecciones y demás. Tenemos esta otra generación que nos tocó como los últimos, pero nos tocó toda la transición. Vimos el multipartidismo, lo vimos crecer, ta, 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 ¿no? Y tenemos esta generación que nació después del 95, o sea, todos ellos, todas ellas, nacieron y ya hay alternancia. Han visto varios partidos en las presidencias, han visto cambiar su experiencia con los servicios electorales, con la democracia, con el ejercicio de la ciudadanía. Es diferente al grupo que, como nosotros, que nos tocó ver la transición. Aunque la generación que viene de este sistema hegemónico, donde te dice que, o sea, cualquier cambio que vas a hacer, te va a decir, ah, es que el gobierno quiere controlarlo. O el patrón se va a la Secretaría de Gobernación. Pero ¿dónde leyeron eso? ¿De dónde sale eso? Entonces, y aquí a la hora de ir construyendo tu sistema electoral, pues no solo tienes que hablar de los que vienen de la generación de la desconfianza. Porque vamos de salida, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ir pensando para los de allá. O sea, yo sí me imagino, o sea, imagínate que tuviéramos una aplicación de participación ciudadana. Las consultas por app. Uf. O sea, ¿por qué tendríamos, o sea, esta cosa de pensar que las consultas... Tienen que ser carísimas. Tienen que ser como una elección, o sea, pero pues para eso tienen que cambiar la legislación. Una reforma que nos permita utilizar la tecnología. En esos términos, ¿no? Que nos permite, o sea, imagínate lo construyendo para hacer una verdadera democracia digital participativa. Claro. Juguemos a imaginarnos un mundo mejor. Tú has viajado por, o sea, has estado en lugares muy complicados en el mundo, trabajando en elecciones, en capacitación y todo este rollo. Y hace rato manejaste el tema de Uganda con los datos biométricos, así. ¿Cuál sería el sistema electoral perfecto? O con la tecnología que ya contamos, o sea, sabiendo, partiendo de que no existe nada más este sistema electoral. ¿Cómo sería un sistema electoral mucho de avanzada? De avanzada a avanzada. Que garantizara lo que se supone que debe de garantizar. No, es que aquí, híjole. ¿Cuál sería tu cartita de Navidad? No, es que aquí tú tienes varias cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en sistemas electorales, no solo es, primero es quién vota, ¿verdad? Claro. ¿Cómo registras? Por ejemplo, en México, cuando tienes un registro de que casi del 99% de la población mayor de 18 años está empadronada, o sea, esa es una de las cosas que tenemos que considerar, ¿no? Está bien, ¿no? Todo, o sea, no hay una desde el registro, no hay una política de exclusión, ¿no? Al contrario. Entonces, esa es una... Ahora, hay países cuando piensas, por ejemplo, nuestro sistema... O sea, imagínate tú que en una elección, por ejemplo, presidencial, no importa dónde estés, y puedas votar en cualquier parte del país. Sí, claro. O sea, imagínate que ya no tienes que estar, ¿no? En tu distrito. En tu distrito, haciendo fila. O sea, imaginemos que puedas usar no solo la tecnología, sino que también hay esta... O sea, imagínate un mundo donde, por ejemplo, tus diputados, diputadas van a probar una ley. Y tú puedas decir... Y entonces, en tu app te van a decir, oye, ¿no? O sea, me interesa eso, ¿qué puntos? ¿Sí o no? O sea, yo creo que también esta cosa de... Y también, y ahí tiene que ver, ¿no? Si reducimos la democracia a la mera participación electoral, pues es una visión reducida de la democracia. Sí. Es una visión reducida incluso de la democracia representativa. Sí, porque, o sea, reducirlo al mero hecho, ¿no? Cuando dices, oye, eso es muchísimo más, ¿no? Claro. Entonces, en un sistema electoral ideal, pues tendría la educación cívica, tendría que ser parte de una estrategia nacional, de una visión de Estado. ¿Qué ciudad, tú como Estado, qué ciudadanía necesitas, requieres? Con una participación... A ver, ¿qué pasa en esos países donde tienes voto obligatorio? ¿Vota más gente? Quiero preguntar eso. Pues verás, mira, ahí tienes Perú, ahí tienes Ecuador. O sea, en Ecuador, entre los votos nulos y los blancos, tuvieron más votos que Correa. 22 por ciento. Y ahí es obligatorio el voto. Entonces, la obligatoriedad no necesariamente implica una mejor o una participación de mayor calidad. Ok. En Australia también, si no votas, te multan. Ah, mira. O sea, tú tienes estos... Porque México, por ejemplo, dice que es un derecho a obligación, pero nuestra misma ley no dice nada. No funciona. Bueno, no dice, más bien dice, no dice qué sucede si tú no ejerces esa obligación. Entonces, o sea, ahí tendrías que hablar, pues no solo también de una organización transversal, porque tiene que ser con la ciudadanía. O sea, tú ves otros... Yo recuerdo, por ejemplo, en Filipinas, la mayoría de los funcionarios de casilla son maestros y maestras. O sea, a mí cuando me contaban, nos reíamos y decían, no, eso en México no funcionaría. No, pues no, eso no podría... aquí no lo podríamos hacer. Perdón. Aquí en México así funcionó durante mucho tiempo. Sí, pero en esto, o sea, pero ve la tradición, o sea, pero para nosotros en este momento, nuestra perspectiva, o sea, no podrías decir, no porque los maestros, o sea, no por la calidad de los maestros, sino por la organización, la forma, las dos cosas que tendrían aquí, ¿no? Que aquí no nos funcionaría. O sea, imagínate, yo me acuerdo, una de las elecciones que a mí me gustó y me impactó mucho fue en Gambia, en el 2017, porque, por ejemplo, tienen así un padrón y una credencial de lector tan sofisticada como la nuestra, ¿no? Está muy bueno. Y este paesito, por ejemplo, en lugar de boletas y papeletas, usa canicas. ¿Qué? Una canica, un boto. ¡Wow! Entonces tú llegas, te identificas así como aquí, estás con tu credencial biométrica, o sea, eso sí es bien high-tech. Te encuentran en la lista nominal, entras a tu, a la urna, que está cerrado, muy bonito, con unos biombos de manta, va a poner muy lindo, y ahí en lugar de urna, cada, tienen unos tambitos, así, de canicas. Y entonces, no, espera, estos tienen, o sea, en lugar de urna tienen estos tambos de metal, que tienen un mecanismo muy simple, el low-tech, donde solo puede entrar una canica una vez. Entonces, por cada partido tiene una de color, cada botecito es un color. Los candidatos independientes, el tambito es gris y tiene una foto. Entonces, tú entras, te identificas, te dan tu canica, tú solito, o sea, es privado, dejas caer tu canica. Ah, no, para eso le ponen arena abajo, para que no... Para que no se oiga. Garantizar la privación, el secreto del voto. Y para que no sepas por quién votó. Así es. ¿En qué? Y entonces, o sea, y aquí, por ejemplo, cuando cierran la casilla, ¿no?, entre el paquete electoral le dan un... Se ponen a jugar canicas. No, ojalá, no, 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 esto es serio, ¿no? Perdón, perdón. Entonces, tienen una cajita, ¿no?, que cuelan los votos, los sacudes, y es una caja donde tiene, le caben 100 canicas. 10 líneas de 10, y entonces, a ver, partido azul, pues 10, 20, 22, ahí está. No, 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 no. Ok. Se va, ya están los votos, ahí. Es rapidísimo. No hay votos nulos, no hay votos, que si la intención del elector o electora no está clara, o que si la rayita, que nada, nada. Como que en la canica pintes. Nada, 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 nada. O sea, en ese momento, resultados ahí, se hacen la tabulación, y esa misma noche eran resultados. Entonces, ya no hay que guardar el paquete, no necesitas bodegas, cadenas. O sea, imagínate todo eso. Entonces, porque de repente todo el mundo piensa, ah, es que hay que hacerlo high tech. O sea, pero imagínate esa cuestión tan ecológica. Exacto. Aparte. Digo, claro, aquí en México tendríamos que buscar otra cosa, porque aquí, o sea, ya te imaginas, todo el mundo va a llevar su caspeadita y quiere meter la bobocha. No, 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 no. Nuevos términos. Serían los nuevos términos electorales. No, pero en esta cosa de cómo hay otras formas, o sea, esta idea de pensar, ah, es que tu boleta tiene que ser así como más seguro que un billete de mil pesos, no lo sé, ¿no? O sea, habría que ver si nos da para buscar también formas más ecológicas. O sea, cuando tú piensas en el impacto que las elecciones tienen en el ambiente, o sea, es una industria. Sí. Oye, deja tú la propaganda y la publicidad. Exacto. El plástico, yo recuerdo un artículo de este panista, te acuerdas, diciendo, ay, ¿es cuánto plástico están utilizando? Sí, claro, es muy contaminante. La huella de cabrón que estamos dejando. Entonces, en eso va a ir pensando hasta cómo, o sea, esta vez, ¿cómo nos vemos al futuro? O sea, ¿no cómo era? Sí, es importante saber de dónde venimos. Sí, sí, sí. Claro. Pero no podemos seguir pensando que estamos en el 2023, 2024, y que lo vamos a tener que hacer como lo hacíamos en los 90. Exacto. Ya no estamos ahí. Oye, Norma. Y hemos estado hablando de democracia representativa, pero está la democracia participativa. Y hubo, en lo que íbamos de sexenio, hubo dos eventos importantes, que fue uno la consulta para juicios presidentes y otra la revocación de mandato. La imagen que tuvimos nosotros por parte del INE era de una resistencia, y no solo resistencia, sino a veces hasta de estos consejeros tan estridentes en contra de estos ejercicios de democracia participativa. ¿Tú cómo los viviste desde adentro? ¿Sí fue cierta esta percepción de que hubo una resistencia por parte del INE? Bueno, por parte del INE como tal. Es que esa es la idea, es que esa es la imagen que nos queda. No, pero aquí hay una cosa, ¿eh? A mí sí, yo sí anduve promoviendo la participación en las dos consultas, porque esa es nuestra tarea. O sea, una vez más, o sea, me guste o no. O sea, de hecho, está en la ley, ustedes tienen que... A mí, a mi humilde opinión, me va a parecer que la ley de consulta se quedó corta, porque esta idea de querer hacer procesos, o sea, querer que una consulta tenga las mismas características que una elección federal... Sí, claro, exacto. O sea, pues sí, si quieres los mismos estándares, pues te va a costar lo mismo, ¿no? O sea, aquí yo ahí sí creo que hubo... Primero, este... no le pensaba muy bien, ¿no? Porque el esfuerzo de instalar 50 mil casillas o 100 mil casillas, ¿no? Tiene un impacto, y un impacto económico. Entonces, por supuesto, había esta sensación de que, ay, no tenemos dinero, ¿no? Bueno, pues revisemos, ¿no? O sea, porque aquí es esta cosa, te digo, no es si te gusta, no te gusta. ¿Y a qué cumplirán? Pues lo sigues, ni modo, tenemos que hacerlo. Que nos hubiera gustado hacerlo en mejores condiciones, pues sí, pero lo haces con lo que tienes, esa es la otra cosa, ¿no? Y aquí hubo todo un ruido, porque nos dejó varias lecciones, ¿no? Cuando, ah, no nos habían dado más dinero, nos dijeron, pues preve, si tú sabías, o sea, si sabías que puede haber una consulta, haz tu presupuesto preventivo. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Para la segunda consulta, que si bien no hubo todos los recursos, se hizo, ¿no? Ahora, para este último presupuesto, nosotros lo dividimos en tres rubros, ¿no? El presupuesto que va a los partidos políticos, que ya está la fórmula ahí, uno no. Esa, mira, es otra de las cosas que habría que reformar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita es por porcentaje, o sea, el padrón por un porcentaje, punto 65 de una UMA, no lo sé, o sea, ni siquiera le tendríamos que hacer tan grande si le pusiéramos por participación. Votación efectiva por partido, a ver si no le echan ganitas, ¿no? Es el gasto del INE y un presupuesto precautorio para las consultas. Entonces, que no nos dieron y no hubo consultas, ¿no? Entonces, también, o sea, en este sentido, o sea, no hubo esta afectación porque no nos tocaba. ¿Que se pueden hacer mejor? Pues sí, pero habría, sí tendríamos que revisar, o sea, porque ahí sí una bonita reforma donde nos permitiera, por ejemplo, utilizar tecnología y que pudiera, que nos dé el marco legal para desarrollar estas herramientas tecnológicas y abaratar los costos de la participación ciudadana. Porque pensar que tienes que hacer toda la misma logística que para un proceso federal, cuando también la idea de participación directa tendría que ser eso, más directa, efectiva, que podrías estarlo... Es más dinámica. Dinámica. Por lo tanto, tiene que ser más barata. Entonces, no podemos, o sea, no podemos, porque otra vez, ¿no? Entonces, cuando lo pensaron, pues le pensaron como este, así, con estas carretas grandotas, lentas, que necesitas, ¿no? Porque si te dicen que tienes que hacer 12 ejaculaciones, pues las tienes que hacer. Y si eso, para eso hay que ir a visitar a 13 millones de personas, pues las tienes que hacer. Entonces, sí, ahí nos quedó, nos quedó ahí como, pues está una bonita intención, pero, pues no cuajó bien, ¿no? Ahí sí tendrían que revisar la ley. Hablando de reformas, pues hay espacio para muchas cosas. Entonces, sí tendríamos que buscar maneras de participación directa instantáneas. Desde cualquier parte. Desde cualquier parte, sí. Fíjate que es una concepción muy distinta de la democracia como una institución. Es la democracia como un proceso dinámico activo y que no tiene, y que luego está en plena contradicción con lo que puede ser, lo que se llama un elefante reumático en este sexenio. No, es que sí que es otra cosa, no puede ser. Tampoco, también hay esta cosa de, como si la democracia fuera una cosa así pesada. O sea, nada, ¿la vives o no? O sea, es una forma de vida. Y además, más que una forma de vida, yo creo que es una cultura. O hay democracia o no, o respetas el voto o no lo respetas. Uno de los dramas de nuestro país es que tenemos una cultura de fraudes absolutamente ininterrumpida. Bueno, que ha sido ininterrumpida durante décadas. Esta es la primera ocasión en años que yo recuerdo que no se habla de compra de votos por parte del gobierno en las elecciones. No, pues ahí está bien interesante porque ¿qué le toca hacer a cada quien? La responsabilidad. Los procesos electorales. Tú tienes, por un lado, las autoridades que nos toca hacer nuestro trabajo, la ciudadanía, los partidos. Claro. O sea, aquí los partidos. Entonces, los partidos tienen que, o sea, porque nos dicen, ah, ¿quién compra los votos? Sí, el voto. O sea, la verdad, ¿y quién anda por ahí queriendo comprar los votos? No son las autoridades electorales, ¿no? No. Es como cuando te dicen, ah, ¿qué va a ser el dinero ilegal de las campañas? Partido, ¿tú qué vas a hacer? Exacto. ¿Cómo blindas tus campañas? ¿Cómo blindas que tus candidatos no te los vengan a comprar o alterar? O sea, no tendría que ser una responsabilidad del INE. Es una, o sea, a nosotros nos toca fiscalizar y que se utilicen bien los recursos, etcétera, etcétera. Pero como, mientras no hay una cultura de respetar la ley, de cumplirla. Claro. O sea, aquí dices, bueno, ¿qué haces contra la compra de votos? ¿Qué hacen los partidos? ¿Por qué creen que pueden comprar votos? Exacto. ¿No? No sé, bueno, mira, hace como 12 años ya The Economist se aventó un artículo sobre las elecciones y decía, bueno, pues si crees que si tratas de comprar votos el día de la elección, pues eres un perdedor, Manu, eso se hace antes, ¿no? Entonces, hasta esta concepción, ¿pero quién hace eso? A ver, yo tengo una idea de quién hace esas cosas. Justamente en la era neoliberal lo que ocurrió es que todo se convirtió en una mercancía. Incluso el voto. Pues aquí tienes toda esta cosa, si sabemos el valor o el costo del voto, pero aquí hay estudios. A ver, en estos países, por ejemplo, y eso incluye el nuestro, donde hay un uso electoral de programas sociales y los programas de transferencia de efectivo. O sea, a ver, aquí está estudiado, lo usan todos los gobiernos, o sea, todos lo usan, de todos los partidos, de todos los colores. Y no es porque dices, ah, es que tienen un mastermind, no, porque es la misma parte de esta dinámica. Mira, les platico, hace unas semanas nosotros en el INE trabajando, por ejemplo, con un nuevo modelo de urna. Está bien bonita. Una electrónica, pronto la vamos a dar a conocer y se la presentamos a los partidos, a los representantes de los partidos. No voy a decir qué partido, pero hubo un partido que está viendo la urna. Y lo primero que preguntes, ¿y qué pasa si alguien se la lleva? Ok. Me suena, me suena. O sea, cuando dices, wow, o sea, tú primera, o sea, estás viendo esta nueva cosa, nueva tecnología, etc. Y lo primero que estás pensando es, ya, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo me la chingo? Sí, claro. O sea, es que me, o sea, aquí. Pero esa es la lógica del robo de las urnas, es una lógica de los años 20. Yo decía circunnavegar, pero me dijeron que no lo entendían. Y aquí por donde se meten los votos extra. No, o sea, pero eso te habla de esta primera reacción. Bueno, en corto nos dirás quién es ese partido. Entonces, pero a ver, esto sí parte de, tú dices, de la cultura mexicana. ¿Es de verdad? O también es una de las cosas que nos gusta creernos que somos bien chidos, ¿no? O sea, ahí, entonces, porque aquí es de todos, de todas, la construcción es de todos y de todas. El otro día estábamos en un evento de un acuerdo de integridad electoral y hubo un partido, un representante de un partido, que tuvo su momento y dijo algo así de, wow, tienes razón. Dijo, bueno, pues si todos cumpliéramos con la ley no tendríamos que hacer estos acuerdos. Y dicen, o sea, que sí saben, o sea, los partidos saben que tienen que cumplir con la ley. Entonces, muchos de estos, de la problemática que tenemos, pues tiene que ver con esta actitud como hasta infantil de los partidos. Es, ay, bueno, le doy la vuelta a ver si me atrapas, me cachas y me multas, ¿no? Y si no me atrapas, pues ya, chido, ¿no? O sea, esa actitud, pero eso ya te hablo, o sea, cómo vamos a ir cambiando los valores para que todos, todas hagamos una realidad donde esas cosas no sean aceptables. Y podemos decir, no, amigo, eso ya no pasa aquí, ¿no? Pero lo que nos estás diciendo es que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por construir este enorme aparato electoral, todavía tenemos un problema muy serio de cultura democrática. Pues sí, sí, pero ese es un déficit que tenemos que... Histórico. Histórico, y que la única manera de irlo revirtiendo, pues es en lo que hacemos todos, cada uno, todos los días, en nuestras decisiones políticas, en lo que estamos comparteando, en cómo, o sea, en cómo nos estamos viendo, no solo como personas como... Porque además, o sea, no hay otro país, ¿eh? Nomás tenemos este. Claro. Oye, lo que se ha cuestionado mucho del INE es sus sueldos y sus privilegios y la casta dorada, dicen, y la burocracia y tal. Oye, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Sí crees que ganas mucho? No. Más que presidente. A ver, no gano 400 mil pesos, ya quisiera, ¿eh? Al mes, primero. Entonces, primero pongamos cosas claras, a ver, ¿quieres ver cuánto gana un consejero o consejera en el INE? Vayan al sitio internet, ahí están los salarios de todos. Para empezar. No, son 400 mil, ya quisiéramos. No, no, no. Hay una estructura, la misma ley. ¿Sí hay un despilfarro en el INE? Yo no podría decir que es como un despilfarro. O sea, yo, a ver, es que otra vez, ¿no? O sea, uno va hablando como de la experiencia que va llegando. O sea, yo llegué en el 2020, algo que sí, y desde el 2020 he sido parte, por ejemplo, de las comisiones temporales que elaboramos el presupuesto. Entonces, yo sí te puedo decir que cuando yo llegué en ese primer presupuesto que elaboramos para el 2021 y en el que presupuestamos para el 2023, se ha avanzado mucho. Hubo mucha revisión para evitar que haya, o sea, sí, en este caso estoy poniendo más disciplina. O sea, pero, 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 pero eso, o sea, yo te digo desde que yo llegué, ¿no? O sea, yo, a mí que me tocó sentada, me revisaba cómo se hizo el presupuesto, en dónde, y sí, presupuesto. O sea, aparte decías, ay, guau, le acabo de ahorrar al horario, si hay millones, ¿no? O sea, en esta cosa de la elaboración, que sí ha habido, también tienes una, 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 es que, decir, de la democracia, de la burocracia dorada, es de qué estamos hablando. También nos hablan de que hay este, hay dos INES, ¿no? Entre el INE de los, de, 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 de la base que está en los módulos que da atención y los directores. O sea, hay una serie, yo creo que también eso nos implica parte de esta revisión interior, que tenemos que hacer, la estructura que nos va a llevar. O sea, yo sí, 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 el primer año, 2020, sí, sí, propuso, oye, ¿qué vamos a hacer con los salarios? Ni siquiera se quisieron discutir, pues, o sea, vamos, digo, este, es las mayorías, ¿sabes, no? No puedes, sí, hay cosas en las que no puedes, es una votación perdida. O sea, hay cosas que se puede, o sea, pero, pero lo que sí puedes tener incidencias en cómo estamos, o sea, revisando. Pero, además, aquí, otra de las cosas que nos va a dar más responsabilidad con esta reforma, si se aprueba en los términos que vienen, es que el Comité General va a tener que formar esta comisión de administración. Entonces, tendrá una mayor incidencia en lo que se va decidiendo. Y yo, como soy una optimista, yo hasta así creo que esto también nos va a dar una oportunidad para horizontalizar el Consejo General del INE, que creo que es muy necesario, sobre todo porque estamos, o sea, yo creo que estamos ya en otro momento, o sea, no es la institución de los 90, no es la institución del 2015, ¿no? Y estamos en este otro momento. Pero sí que tienen una lógica presidencialista, ¿no? Todas las instituciones mexicanas tienen esta lógica presidencialista. Pero el INE, perdón, no tendría por qué. Pero el INE, la institución de la democracia en el país, en un país en el cual tenemos una presidencia vertical, o estamos acostumbrados a tener... El INE no es muy democrático. El INE no, pues sí, claro, es que es parte del... Es lo que hay que estar peleando. O sea, es que... Es un proceso. Es un proceso y esto nos lleva a una revisión de todo lo que hacemos, porque no podemos dar un discurso hacia afuera y en la casa no aplicarlo. Sí se puede. Bueno, sí, aquí lo hacemos. Sí se puede. De que se puede, se puede. Digo, no es lo recomendable. No es éticamente correcto, no es consistente, pero es mucho más común de lo que... Y eso que es muy importante, un instituto horizontal. Horizontal. Sí, pero un consejo, sobre todo, porque efectivamente... Dejar los protagonismos, las estridencias, que solo contaminan, pues, la democracia. Deja tú los protagonismos y las estridencias, apartarse de la verdad. Eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, es decir, ser tan claramente parciales, que un árbitro sea tan parcial, eso es a mí lo que me preocupa. Perdón. Bueno, pero no es... A ver, no es todo el árbitro, ¿eh? No, no, no. Oye, es que... Ahorita nos quedó claro. No, no es todo el árbitro, ¿eh? Digo, por favor. Por eso es que si se da esa horizontalidad, pues, ayuda muchísimo. Sí, yo creo que también es esta oportunidad. Y creo que también tiene que ver hasta con un poco... Pues, tenemos visiones distintas. Sí, claro. De cómo... Que ahora hay una nueva oportunidad con la nueva conformación que se va a dar del INE. Esperemos que sí se lo vea. Sí, no, yo... No, definitivamente, digo, o sea, son personas, son visiones del mundo. Ahora vamos a tener... Además, estamos, te digo, en otro momento. Claro. ¿No? Del debate hasta incluso de la madurez de la ciudadanía, ¿no? Porque hay cosas... Que no necesariamente de todos los consejeros. Claro, bueno, es que aquí sí estoy hablando por mí, ¿eh? No a nombre del consejo. Pero tú eres optimista. Yo soy optimista. Yo creo que sí se abren ventanas de oportunidades. Sí tenemos que ver en el cómo sí. Además, yo no sé, mis compañeras, pero mis compañeros, creo que ahí sí podría decir que ninguno de nosotros va a querer ser parte de un INE que no entregó elecciones. Pues, no, para eso no venimos a ser consejeros y consejeras, ¿no? Claro. O sea, ahí sí, yo creo que eso está claro y tenemos que... Y es así, podemos decirle a la audiencia que desde el INE estaremos trabajando y daremos todas las garantías para que su voto cuente y se cuente y se cuente bien. Perfecto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, don Marlene de la Cruz, por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez. Y, pues, bienvenida. Aquí tienes tu casa, el Averno. Gracias. Gracias, me habrán seguido, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé, sí. Muchas gracias. Señoras y señores, otro programón para compartir, y usted ya lo sabe, así que cuídense mucho, nos vemos a la próxima, y ya sabe, rólelo. Cuídense. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. 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 Día. Adiós. 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 Gracias.